En la madrugada de este miércoles 7 de junio, la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional efectuaron en el sector de Asayo un operativo sorpresa, denominado Impacto Priorizado, el cual tuvo como objetivo desarticular una banda que presuntamente se dedicaba a la actividad ilícita del expendio de sustancias sujetas a fiscalización. A través de los esfuerzos de búsqueda, se realizó conjuntamente con el sector justicia, la Fiscalía y los señores jueces, en aperturar unas investigaciones y órdenes de allanamiento, información reservada que venía de la comunidad, de tal forma que la Unidad Subsonal Antinarcóticos realizó esta carga de la prueba que posibilitó a la Fiscalía para que alcanzara esas órdenes de allanamiento. Se allanó siete inmuebles dentro del circuito, donde se encontró una munición, 124 gramos de base de cocaína, 0,3 gramos de marihuana, además de la detención de cinco personas quienes estarían involucradas en el caso. Están puestos a órdenes de las autoridades competentes y ellos serán quienes resuelvan la situación jurídica de estos ciudadanos. Lógicamente, con la Policía Nacional, constitucionalmente respetando los derechos de los ciudadanos y evidenciando una vez más la confianza ciudadana y el esfuerzo que realizan por las investigaciones en contra del microtráfico. Esta operación de antinarcóticos fue coordinada con el contingente del GOE, GEMA, Humo, Criminalística, DINAPEN y CRA. También se contó con la presencia de siete agentes fiscales, los cuales se encargaron de validar la labor policial en la diligencia judicial. Tal es así que pudimos neutralizar ciertas actitudes de ciertas ciudadanas que comenzaron a lanzar piedras a los servidores policiales, sin embargo, el profesionalismo de estos servidores policiales especializados, lógicamente, en su labor, evitaron que el talento humano policial tenga novedades de importancia. Este procedimiento se realizó mediante una fase investigativa ante las denuncias generadas por la ciudadanía, ya que en el sitio también se presentan otros delitos, como robo a personas, vehículos y domicilios, compra y venta de artículos de dudosa procedencia, agresiones con armas cortopunzantes y alteraciones al orden público. La comunidad venía tantas veces informando a través de las asambleas comunitarias, que es una estrategia muy importante que la Policía Nacional, el señor comandante de la subzona, ha tenido para conocer lo que está sucediendo en los barrios y esto posibilita para que todos los servicios de PJ y antinarcóticos e inteligencia realicen operaciones en conjunto, lógicamente, con fiscalía para poner a órdenes de las autoridades competentes a los infractores. En Ibarra para TVN Canal Elia en España.